¿Qué es la Policía Local? Estamos seguros porque tenemos un gran cuerpo de la Policía Local al que hay que dotarles de medios. Y desde que llegamos al Ayuntamiento lo hemos hecho con vehículos más modernos, con vehículos más funcionales, con vehículos menos contaminantes. Y por eso también quiero agradecer a la empresa Toyota todo lo que ha hecho para que se adapten estos vehículos realmente a las necesidades del servicio. Hoy dos furgones muy demandados. Como os decía, seguimos apostando por la Policía Local. También saben que se han convocado, que ya están publicadas en el BOE, siete nuevas plazas de Policía Local para reforzar este servicio. Y esa es nuestra línea de trabajo, el apoyo para tener una ciudad más segura. Porque lo que no hay traslada en ningún momento es que Ciudad Real no es una ciudad segura. Ciudad Real es una ciudad segura, donde como en cualquier capital puede haber incidentes como los que tuvimos anoche. Pero yo quiero trasladar eso. Buenos medios, grandes profesionales y una implicación absoluta del equipo de gobierno con su policía local y con la seguridad en la ciudad. Seguimos apostando por una ciudad segura y seguimos garantizando una seguridad en nuestra ciudad, pase lo que pase. Como decimos, atestados, controles de alcohol, de drogas, educación vial, la parte de los colegios en tema de controles, apoyo logístico, todo lo que hace que podamos avanzar, que podamos educar a nuestros niños y niñas, a los colectivos y que garanticemos que la gente en todo momento cumple para no poner en peligro la seguridad de la ciudad. Como ven, dos furgones uniformados al igual con todas las últimas tecnologías como el resto de vehículos, seguimos apostando por ello. Nos faltan todavía las motos, que hemos tenido que volver a sacar ese pliego para nueve motos y seguir avanzando en esa renovación de medios para nuestro querido cuerpo de la policía local. Son vehículos de última generación, son dos necesidades que teníamos desde hace mucho tiempo, en una reivindicación del propio colectivo, el disponer de dos furgones, uno de atestados. El equipo de atestados viene configurado para permitir la plena operatividad de los equipos que traslademos a los dispositivos de control, nos permite desplegarnos en cualquier parte de la ciudad, llevando implementado todas las necesidades que se hacen necesarias en un dispositivo de control. Y son los primeros vehículos, la primera flota de vehículos en Castilla-La Mancha que incorpora el RA-3, que es una alta visibilidad que nos permite que todo el vehículo sea visible, todo el contorno del vehículo sea visible con iluminación cero. El otro vehículo es un vehículo destinado a tráfico y seguridad vial. Lo que permite es el transporte y carga cuando nos desplegamos en funciones de educación vial. La primera flota de vehículos en Castilla-La Mancha